¡Fuerza, Benito! ¡Vamos! ¡Vamos, símbolo de la humildad, señores! Ahí está el candidato a gobernador, Ramón Zadi, el eterno, Ramón Zadi. Ahí está el amigo Valentín, el candidato del pueblo, el senador del pueblo, Valenchu. Punto, símbolo de la humildad. Señores, ahí está la fórmula, la única, la verdadera. Impresionante. Impresionante. Valenchu, Valenchu y sus locuras. Vamos, 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 vamos. Con el coraje de siempre. Salí, ven. Para que nos vamos a ver topar, se va. ¡Fuerza el aplauso! Ahí se va, señores, la fórmula. No creía que iba a subir y acá está. Acá está Ramón. Ahí va con su sobrino. Con Valenchu. Ahí está, señores. Caminando por el pueblo. ¿Cómo le va, Ramoncito? ¿Cómo le va, Ramoncito? ¿Todo bien, Ramon? Ramoncito, ¿todo bien? Todo bien. Bien, bien. Miren, es su humildad, señores. Ahí va. Ahí va, los candidatos. Ahí va. Ahí va. Ramon Zadi. Rumbo al pueblo. Caminando. Gente que nos sigue. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene, Ramón. Ahí viene. Ahí viene, Ramón. Ahí viene.